¿Quieres un chico? ¿Utio? ¿A qué? ¿Un chico hablando ahí? Pero mira, ahí está mucho. ¡No, no, Darío! Ok, y a la una, a la dos, a la tres, vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! Otra vez. ¡Otra vez! ¡Espérate, espérate! Ok, una, otra vez, otra vez. ¡Una, a la dos y a la tres! ¡A lo más bien! ¡Muy bien! ¡Y aquí tenemos ganador, a Diego! ¡Eh! ¡Aplauso, mi gente! ¡Aplauso! ¡Aplauso, por favor!